¿Por qué es que yo empecé el podcast diciendo, yo lo llevo diciendo hace tiempo y ahora está todo el mundo mamando? Señores, mi amigo Diplo escribió unas expresiones bien interesantes a raíz de lo que aconteció en ese cierre de gira norteamericana de Bad Bunny y escribe Diplo. Ah, mira, aquí pone un par de videos. Ah, ¿por qué él abrió el concierto o fue? Sí, el y el y eso son los opening acts. Ok, pan, pan. O sea, no sé si eso sigue vigente por ahí para abajo, pero ellos son los opening acts. Escribe L.A., that was insane. What a way to close out the biggest tour in U.S. history. Sales, scale, size, culturally. Lo digo en español. Los Ángeles, eso estuvo a lo loco. Qué manera de cerrar el tour más grande en la historia de Estados Unidos en términos de venta, de escala, de tamaño y de impacto cultural. Bad Bunny is a beast on another level. Bad Bunny es una bestia en otro nivel, constantemente empujando la música hacia adelante sin importar el lenguaje. Me siento bendecido por estar invitado y por supuesto Y.A.G., que imagino que es el cantante, por venir y rockear conmigo en nuestro barrio, en our hometown. No sé cuándo se nos surja otra oportunidad para tocar mi música al frente de 70.000 personas en un estadio de nuevo, pero me siento honrado y humildado. Cuando vaya, porque si va para México, yo creo que en México son 80, cabrón. O más. Y yo creo que él tiene dos. Yo escuché 90 y pico. So, si D.P. le toca abrir en Latinoamérica, ahí va a tener ese torque. Y ahí es español, papi, que ahí la van a cantar todas. O sea, ahí es... Full, 100%. En verdad, yo quiero ir a ese simplemente por escucharle una canción. Cara, yo quiero ver cómo carajo se escuchan 90.000 personas gritando. ¿Sabes lo más, cabrón? 90.000 personas gritando Puerto Rico está cabrón. Me gusta la chucha. Me gusta la chucha de Puerto Rico. Me gustaría cabrón. ¿Cuándo es ese? Ese, yo creo que ese falta todavía. Yo creo que para diciembre, para allá. Es que yo... Estoy muy preñado ya. O sea, estoy... Creo que es diciembre. Si es para el año que viene. No, yo no voy a viajar más hasta... Pero vayan, vayan y pasenla, cabrón. Yo estoy en Daddy Mode.